al pago de la deuda. Entre 1983 y 1989, seis puntos del Producto Interno Bruto, hay diferencias de cálculos, pero todos más o menos coinciden con eso, se dedicó a pagar cabal y puntualmente la deuda externa. México dejó de ser un país importador de capital, como lo había sido históricamente, y pasó a ser un país exportador de capital, al orden de seis puntos porcentuales del PIB. Esta decisión de una enorme trascendencia no la toca el ensayo. Es decir, la lana que estaba dando el petróleo, en lugar de dedicarlo a hacer cosas en México, se dedicó a pagar la deuda cabal y puntualmente. Seis puntos porcentuales. Estamos hablando, aquí tengo todos los datos, lean el libro, de más de 350 mil millones de pesos, de aquel entonces, no de ahora que ya está muy devaluado, 350 mil millones de pesos en seis años. Y eso no se aborda acá. Y desde entonces, y desde entonces, de 83 en adelante, a eso se ha dedicado el excedente petrolero. Se ha dedicado a cosas muy distintas a las que se propuso el gobierno en 1975, y yo estaba ahí presente en la decisión, que era la de promover el desarrollo. No se logró, porque hubo otros factores, pero lo que sí se logró fue un crecimiento espectacular en el producto en esos años. todo esto que es parte esencial de que es parte esencial de la economía política de las finanzas públicas y de la economía política del Estado rentista, no se explica y no se aborda en esto. ¿Por qué esto sucedió? Yo tengo mi explicación, que no es el caso, pero lo que sí es el caso es que debe haber una explicación de estas tres cosas, de estos tres momentos, 1960 y pico de Ortiz Mena, en primer lugar, en primer lugar, después, este, este, 75, 76 y la decisión de meternos a fondo en petróleo y después en 83 usar el petróleo para pagar la deuda. son cosas esenciales porque de paso amolaron a Pemex, de paso. Entonces, esto es importante. Quiero finalmente hacer varios comentarios y voy a empezar con el texto que Margarita me envió. en la página 45 habla y creo que apareció en una gráfica del desplome de las reservas de Pemex a partir de no sé qué año 2003 si se desplomaron pero lo que no nos dice el ensayo es por qué fue una decisión de gobierno ojo fue una decisión de gobierno de no autorizar un solo centavo a la exploración por qué es lo que tiene que explicarse fuimos la caída en esta gráfica es excepcional se desploman a casi a cero las reservas de cuarenta y tantos años a ocho nueve años por qué hay que explicar esto no porque Dios existe sino porque porque no existe en la página cuarenta señor profesor señor profesor si ahora si ya se comió el tiempo entonces tengo varios comentarios que este le voy a dar al autor donde hace afirmaciones que no explica hay una que me ganan las ganas que tiene que ver con el exceso de gasto público sobre el presupuesto autorizado y se asombra el exceso de gasto público sobre lo autorizado es mínimo frente a lo que existió en otras épocas sobre todo en las épocas de desarrollo estabilizador donde el exceso de gasto público sobre autorizado por el congreso y ejercido por el gobierno era ciento cincuenta por ciento mayor durante doce años y lo que ahora está pasando son minucias no estoy diciendo que esté bien pero son minucias frente a otras épocas en fin yo le paso al autor mis críticas que puedo que pueden ser útiles y no porque las rompes y ya no hombre no ni de lejos gracias bien habrá que introducir en nuestras próximas reflexiones otras sobre la economía política del tiempo vamos a escuchar ahora a Ramón Carlos Torres yo traía unas notas que iba a leer pero yo creo que en aras del tiempo quiero hacer tres comentarios puntuales con el fin de que pueda haber tiempo para un mayor debate y por supuesto para las reacciones de Gabriel en el texto que recibimos escrito él plantea concretamente que su objetivo no es hacer recomendaciones ni estrategias sino que tiene el propósito de analizar de ahondar en la legitimidad fiscal y sobre todo una idea que a mi modo de ver es crucial sobre la cual insiste teje y la analiza en un contexto internacional y por lo menos a mí me pareció muy muy ilustrativa que es la interrelación entre lo económico y lo político en cómo la estructura fiscal de un país que depende de un hidrocarburo determina una estructura de poder de una manera muy marcada y aunque no cae pero si revisa la literatura nacional e internacional sobre el debate de si somos o no país petrolero le da la vuelta a mi modo de ver con mucho acierto para ir a lo esencial si cuál es la relación entre la estructura fiscal y la estructura de poder y mis comentarios van en el sentido de ser un usuario del análisis que él hace más que de entrar al análisis como usuario del análisis que él hace me pareció muy enriquecedor y mis comentarios van a ser tres uno que tiene que ver con lo pasado y muy centrado en cómo es posible que durante 30 años se hayan podido repetir de una manera tan normal tan habitual absurdos de política económica aberraciones planteamientos que la una perspectiva de largo plazo son suicidas y no haya habido ninguna reacción mayor en lo en lo político es decir esa esta pregunta que yo en algún momento me he hecho encontré varios elementos muy valiosos en el escrito que nos hizo favor de hacerlo llegar Gabriel con anticipación y en otros que había que vi que tenía sobre este tema porque efectivamente el cambio estructural el deterioro estructural que se dio durante 30 años es muy elemental la oferta se mantiene inflexible las reservas se agotan año con año día con día mes con mes la oferta no se expande y la demanda aunque crezca poco ahí va y eso en 30 años pues planteó plantea problemas estructurales en las finanzas públicas muy serias en el sector externo aunque encubierto en el mercado cambiario en la satisfacción de los mercados de energía y es algo muy elemental y ahí estaba y ahí se repitió y por supuesto hubo voces que llamaron la atención sobre esto y no falta quien haya sido muy crítico pero ahí estuvo ¿por qué? pues porque efectivamente hay una estructura de poder basada en esa autonomía fiscal como se refiere a ella Gabriel una autonomía fiscal que permitió que el gobierno en turno autoritario ya de antes autoritario tomara características especiales eso no está en su escrito pero da elementos por lo menos me dio elementos como usuario de ese análisis para entender que no es lo mismo el gobierno autoritario en su actuar en lo económico a partir de los ochenta y tantos al gobierno autoritario periguista de antes de esa época ese será otro tema pero sí permite identificar que esa autonomía fiscal y política permitió al gobierno hacer y deshacer con muy poca respuesta de lo político y yo creo que ahí hay elementos que a mi modo de ver son muy importantes por supuesto que yo difiero de algunos puntos de algunas interpretaciones que hace Gabriel por ejemplo sobre un petrolero yo creo que si uno quiere entender por qué las reservas fueron tan importantes por qué este país tuvo una riqueza petrolera tan brutal por allá de los ochentas y por qué se deterioró si queremos entenderlo es muy sencillo hay que entender lo que pasó en Cantarell es decir como hay muy poca literatura muy poco análisis en lo que es y muy poco interés por entender lo que ha sido nuestra riqueza petrolera pues Cantarell dice poco dice desde desde un elemento de burla a nivel de gobierno sobre que Cantarell era un pescador ¿verdad? pero ahí está la esencia de entender cómo un pozo petrolero de gran dimensión determinó la producción las reservas el agotamiento y lo que está pasando ahora si uno entiende lo que pasó en Cantarell entiende la evolución de las reservas y de la producción petrolera del país pero todo esto sucedió como algo normal no se crece la oferta y yo creo que ahí para entender por qué sucedió esto hay que ir a la estructura de poder que determinó esa autonomía fiscal del gobierno lo segundo lo segundo el segundo comentario que a mi modo de ver me fue muy valioso de la lectura de los documentos de Gabriel es la apatía actual que tiene que ver con lo anterior que hay frente a lo que está sucediendo en materia petrolera en materia fiscal es decir lo que está sucediendo en las reservas la Comisión Nacional de León de Carburos da a conocer en un boletín de seis páginas de PowerPoint un dictamen sobre la situación de las reservas petroleras uno que otro periódico consideró la noticia y la noticia es en un país en un país es realmente como para haber cimbrado al país lo que dio a conocer por cierto con la parte anecdótica eso lo publicó lo hizo como comisionado de la Comisión Nacional de León de Carburos Edgar Rangel días antes de su muerte como si fuera testamento entre un documento que se puede conocer de seis páginas de PowerPoint en donde dice que en dos años este país perdió el veintitantos por ciento de su valor de las reservas probadas de hidrocarburos no solamente no repuso más que el 18 por ciento con descubrimientos de lo que se consumió sino que además el valor de las reservas petroleras calculadas con protocolos de negocios internacionales deterioraron su valor y esto que hay de reservas si no hay más descubrimientos y si no hay otra disminución en el valor de estas reservas va a servir para que durante ocho años se pueda seguir produciendo un nivel de producción como el actual entre paréntesis el día de hoy el director de Pemex anuncia que el próximo año va a tener que bajarse lo que había dicho hace unos días que se iba a producir que era 2.2 y ahora va a ser 2.1 o sea la amenaza latente de que eso se viene para abajo ahí está y se puede ver por todos lados es irle para ocho años qué quiere decir que en cuatro años ya no se exporta si es que no hay nuevos descubrimientos y los cuatro años que siguen apenas se va a poder ir importando paulatinamente para poder hacer operar las refinerías si es que se decide que sigan operando o sea la situación es realmente por lo menos de provocar alguna reacción por el lado de seguridad energética es decir la dependencia de las importaciones de gasolinas y de gas natural que se está resolviendo a una velocidad impresionante a base de hacer negocios de importación pues se va a resolver de alguna manera parcialmente pero el problema es muy grave desde el punto de vista serio de seguridad energética lo que pasa en las finanzas públicas es decir de una estructura fiscal en donde más de 30% de los ingresos del gobierno federal dependían del sector petrolero ahora esto cayó a más o menos como la mitad de ese 30% lo cual hay que hay que ver que ahí está sucediendo otro fenómeno que solamente se puede entender con la autonomía política fiscal a que se refiere Gabriel es decir de repente los IEPS pasan a ser a partir de 2013 considerados en las finanzas públicas como un impuesto y no como un ingreso petrolero ¿por qué razón? porque resulta que esos IEPS que parcialmente han sustituido la baja de la renta o de los derechos del petróleo pues son nada menos que más de la mitad de los derechos por hidrocarburos que se obtuvieron en 2015 es decir hay un fenómeno estructural fiscal de una enorme importancia en donde nuestras finanzas públicas por la puerta de atrás hubo una reforma fiscal nada más que regresiva y esto va a tener consecuencias muy graves en las elaboraciones de los próximos presupuestos y en todo lo que es lo que desencadena esta lucha política y en esto Gabriel me parece que es muy atinado en insistir una cosa es cobrar impuestos en donde al cobrar impuestos hay una parte entre comillas perjudicada o afectada y por tanto está en el mercado y por tanto el gobierno tiene que o actuar de una manera coercitiva o persuasiva o manipuladora pero tiene que actuar de una renta petrolera sea o no el término correcto pero de un hidrocarburo que es un bien de todos colectivo entonces yo creo que esta estructura fiscal que ha cambiado ha cambiado por esta parte que yo no lo había dicho tan claramente como lo veo ahora después de esta lectura el apalancamiento es decir Pemex está endeudado en más de sus activos es decir el patrimonio negativo de Pemex es patético y es 1.3 lo voy a decir como me gusta decirlo para que vean la magnitud de esto 1.3 por 10 a la 12 millones de pesos 10 a la 12 o sea 1.3 millones de millones de pesos esa es la deuda esa es la deuda que no está amparada con activos y eso ha sido ¿por qué? porque de alguna manera como bien lo explica Gabriel ha habido en países como el nuestro hay un apalancamiento abierto o velado que da el hidrocarburo en el subsuelo la reserva luego el otro elemento no quiero alargarme que es patético en cuanto a apatía la reforma energética lo que plantea es si se quiere si se le quiere ver de manera no ideológica no política sino con raciocinio elemental el objetivo número uno que está en la reforma energética yo creo que eso es indiscutible el objetivo número uno es retornar volver a ser de este país un país que dependa de los ingresos petroleros pero el absurdo es que las reservas por lo menos las reservas que pueden ser utilizadas en el corto plazo y quizás en el mediano plazo se están agotando y lo que puede descubrirse lo que está por descubrirse lo que no son reservas lo que son recursos prospectivos o lo que son los pozos abandonados todo eso es con lo que se está jugando como apuesta a la reforma energética en donde el exterior dice pues no quiero invertir primero porque aquí hay un riesgo y de entrada hay valores del precio del petróleo que me tienen que permitir pues entrar a asumir estos 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 costos y la respuesta es no, 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 no aquí de lo que se trata es de que haya renta petrolera no importa que la renta petrolera sea en aguas profundas a 200 kilómetros de la costa y que ahí llegue un barco etcétera y que de eso que le toca al gobierno en fin no importa nada hay una obsesión irracional al margen de las ideologías de la política que llama la atención que no se no se ventila es decir se ventila la reforma energética como un asunto político ideológico económico pero no como la razón misma y por qué porque esa autonomía fiscal política que le da la la legitimidad fiscal al sector público está amparada en un bien colectivo donde la discusión sobre lo colectivo está marginada y el último comentario que sería la voy a hacer muy breve porque si no me contradigo de ser breve es qué pasa hacia adelante yo creo que aquí hay dos preguntas que hay una pregunta básica que yo creo que por supuesto no está contestada que está abierta es esta nueva estructura fiscal energética que tenemos encima que nada tiene que ver con la del pasado y que además no es viable es demostrable que no es viable por lo menos en el corto y mediano plazo a lo mejor es viable dentro de 30 40 años aguas profundas lutitas y chicontepec que son los tres pilares de lo que puede ser el éxito de la reforma energética por supuesto puede haber algunos éxitos parciales puede haber algunos éxitos parciales terrestres de otro tipo de campos convencionales y de aguas someras en Campeche pero lo fundamental es aguas profundas lutitas y chicontepec y esas tres cosas suponiendo que vaya a haber una analogía como la que está en el como la de Cantarell o suponiendo que tenga éxito pues eso va a ser dentro de 20 30 años o 40 años si es que se dan todas las condiciones que deben darse entonces hay una verdadera incógnita que tenemos que afrontar en lo económico pero también en lo político es decir yo por lo menos y esta es una es una presunción mía yo veo que el gobierno que tenemos en esta materia está desconcertado yo creo que no es para menos pero está desconcertado no hay una acción de encaminarse fiscalmente a corregir esto sino hay una insistencia en que venga un milagro de que de repente venga otro Cantarell o de que se tenga éxito en algo que está demostrando que no tiene éxito de verdad que yo me disfruté mucho el texto de Gabriel ojalá lo que tienes como texto lo publiques Carlos ha sido muy insistente en muchos aspectos que él ve como deficiencias del análisis y mis comentarios son como como usuario de esa información cosa que me agradezco por haber participado en ello muchas gracias tenemos tenemos muy poco tiempo libre antes de darle la palabra a Gabriel para que diga lo que quiera decir al respecto de esta reunión no sé si hay alguien que quiera sí doctor Novello y embajador Navarrete primero agradecer la presentación y los y los comentarios pero hay una cuestión que a mí me queda realmente muy poco clara y es esta relación que me parece tal como se presentó muy mecánica entre finanza pública y autonomía del Estado y que me pareció muy importante como usuario a Torres yo no entiendo como un gobierno que tiene que echar para atrás una reforma fiscal como la del 13 y comprometerse públicamente a no tocar el tema fiscal hasta que termine el gobierno va a tener algún tipo de autonomía cuando los patrocinadores le dijeron no hagas eso y retiró eso entonces yo no entiendo si esta idea de ser dueño de recursos realmente le da autonomía al Estado porque pareciera que digamos que aquí no hubo un licenciado Díaz Ordaz que no requería ni de petróleo ni de nada para imponer su voluntad tal cual se le antojaba entonces yo sí requeriría alguna pequeña explicación de esta cuestión y yo también propondría porque creo que para el tema es muy importante la definición keynesiana de economía política la combinación de la teoría económica con el arte de gobernar esta sería la intervención muchas gracias gracias Federico el embajador una pregunta directa tras agradecer la exposición de Gabriel Farfán yo solo conozco la exposición que hemos oído esta tarde encuentro una identidad entre la recaudación derivada de la actividad petrolera y el concepto que se maneja de renta petrolera y me pregunto si son lo mismo yo creo que no son lo mismo y que en algún momento este país que lleva varios años discutiendo la renta petrolera casi sin saber qué está discutiendo debiera llegar a un cálculo de la renta petrolera probablemente con el concepto de que es la diferencia entre el costo de producción y el precio de venta del artículo y que en el caso de México tiene la complicación adicional de que una parte importante se vende a un precio internacional en los mercados externos y otra parte importante se vende a precios administrados en el mercado interno lo cual obviamente influye en cualquier cálculo de renta pero no me convence mucho que digamos que lo que se recauda de la actividad petrolera es la renta petrolera no es la recaudación derivada de la industria petrolera o del sector petrolero gracias ¿alguien más? ¿no? muy breve por favor ¿no? si no se escuche un segundo si nada más Demetrio Rojas yo quisiera preguntar en su análisis si en lugar de considerar al estado rentista precisamente para incluir un aspecto de carácter de economía política es que también en México pues hay varios factores uno de ellos es que hay un deporte nacional que es no pagar impuestos y por otro lado relacionado con esto es que efectivamente México tiene una de las tasas de recaudación más baja en toda América Latina y pues yo diría que en el mundo ¿no? entonces aquí de lo que se trata es de evitar una verdadera reforma fiscal y valiéndose de los ingresos petroleros entonces el gobierno federal no aplica pues realmente una verdadera política fiscal que es lo que hace falta no considera usted que es lo que hace falta en México realmente una verdadera reforma fiscal en donde los ricos pues sean los que pagan los impuestos Muy bien pues entonces vamos a escuchar a Gabriel Bueno, muy rápido a mi hijo y no aquí gracias Bueno, primero que nada muchísimas gracias al maestro Carlos Tello y desde luego al maestro Ramón Torres por sus comentarios la verdad es que yo estoy de acuerdo en todo lo que han dicho prácticamente y la única justificación quizás por muchos temas que no se pudieron abordar fue que de manera deliberada hice este escrito este documento estrictamente para el día de hoy no hay ninguna idea o ninguna copy-paste no hay bases de datos ni gráficas que haya utilizado en otros lados hay dos o tres referencias a una tesis doctoral que publicó la London School of Economics y que está publicada en internet de manera pública la pueden localizar la pueden bajar incluso pero en realidad la idea era en dos bueno dos meses o desde que se confirmaron la invitación algo así dedicarme a hacer un documento que pudiera englobar todo lo que yo les quería decir desde luego que hay ausencias notables la única justificación es simplemente pues es un tema estrictamente que está en trabajo en desarrollo la idea es que sea un libro quizás es demasiado ambicioso este tema tanto para mí como para el tema pero yo creo que hace falta un libro o por lo menos una publicación de este nivel voy a hacer comentarios muy rápido sobre lo que se ha dicho porque vale la pena precisar y por además respeto de los que comentaron y los que hicieron las preguntas lo mínimo de mi parte es hacer una respuesta directa en efecto yo estoy de acuerdo en que el tema de hidrocarburos la presencia de los hidrocarburos en las finanzas públicas por lo menos tiene un siglo por lo menos México ha vivido tres bonanzas petroleras en la época de Obregón como bien se señaló Carranzo Obregón fue la primera bonanza petrolera producto de precios y de un atractivo que desde luego no tiene hoy pero tenía entonces el petróleo la segunda digamos bonanza fue de alrededor de 76 de 77 hasta 85 86 a distintos análisis básicamente bonanza donde hay precios muy altos de petróleo por distintos factores y la última bonanza la tercera en un siglo que es la que acabamos de vivir y que ya terminó la del 2003 al 2013 yo la ubico el fin de la tercera bonanza en julio junio de 2014 cuando se empiezan a desplomar los precios de petróleo y realmente si ha habido una recuperación reciente pero es muy muy poco entonces si es si hay una perspectiva histórica que no está incluida en el ensayo y que debe de ser incluida y creo que las fechas de las que habla el maestro Tello son fundamentales con una ligera variación